¡Wow! ¡El escondite, tú! ¡El escondite! Vamos a tomar pilla-pilla, tú. Es verdad, empezamos en defensa, ¿no? ¡Oh! Esto es lo más guapo, Melo. ¡Buah! Esto es el pilla-pilla de toda la vida, tú, literalmente. ¡Oh, mira! Tenemos a Smoke igual, Kazkan igual, Vale, Lesion igual. Vale, la única diferente es, creo que es Melushi y Arul, efectivamente. Sí, eso es. Sí, sí, sí. ¡Qué guapo, tío! Bueno, para la gente que no lo sepa, Caramelo va a hacer supongo el vídeo de la colección y demás, pero para la gente que no lo sepa, solo han puesto de mejores, de nuevas skins como tal para personajes en defensa, a Melushi y a Aruni. Tipo, han puesto de colección mitad y mitad. Mitad de 2019, mitad nueva, ¿vale? Sí, no sé si lo voy a hacer igualmente, ¿eh? El opening. ¿No? La verdad. No lo sé, es que ya lo hice hace dos años y ¿cuántos van a sacar? ¿10 alfa pa? Porque, ¿sabes? Ya, estamos a ver la animación. ¡Ojo! Los cazadores vienen, cázalos con tus trampas, pero ante todo, no te mueras. Se escucha un poco bajito, ¿eh? Ante todo, no te mueras. Pues vamos, pa' allá, Melo. Pues vamos a morirnos, Pablo, venga, adelante. A ver, mira, tenemos esto, a ver, voy a darle a la G. Dame un segundito, tío. Ah, vale, pero se recarga, se recarga. Hostia, el parque de atracciones antiguo, Pablo. Sí, voy. ¡Oy! ¡Han tirado un lío, tú! ¡Voy que, tío, voy que, tío! ¡Qué guapo, tío! Ay, que tengo cuatro Banshees, tú. Ah, es verdad que no podemos matar, tú. Vale, vale. A la G, es verdad, no puedo matármelo. Ay, que no se reactiva, ¿eh? Tenemos tres de invisible y ya está, ¿eh? Vale, hay que aguantar, hay que aguantar un minuto cuarenta y cuatro. Si aguantamos ese minuto cuarenta y cuatro, gente, ganamos la partida. Tenemos cuatro invis. Oh, tres invis, ¿no? Son tres y no se recarga, yo pensaba que sí, ¿eh? Pues, entonces, pues, escucha, escucha, voy a poner aquí una esta. Oh, no te veo, tío. Espera, espera. ¡Uy! ¡Viene, quiero! ¡Uy, que viene, que viene, que viene! ¡Melo! ¡Todo antes ella! ¡Uy! ¡Tengo a otro detrás, Melo, a otro detrás! ¡Hostia, qué suena! ¡Vale, corre! ¡Ven, ven, ven, ven! Me ha pegado el chiste, me flipas, tú. ¡Corre súper lento, por favor! ¡Sinidad sola aquí, corre más, ¿vale? Sí, 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 pero me quedan más que uno, tío, porque antes es así una de atrás. ¡Hostia! Te estaba espantando, Melo, un Jackal, ¿eh? No, no, no. Es verdad, no, de mí no me acordaba. ¡Cincuenta segundos, Melo! ¡Ah! ¡No tengo otra más, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no! ¡Qué prometido! ¡Está cerrado! ¡Vente, vente, vente! ¡Uy! ¡Vale! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No! ¡Bro, si te has llevado a por ellos literalmente, tío! Yo, es que se me voy a quitar la invisibilidad, loco. ¡Uy, tío! ¡Bua! ¡Eh, hay que cogerlo tranquilo y esto, tío! ¡Vale! ¿Te puedes creer que me ha matado sin querer, Pablo? ¿Te puedes creer que le estaba pegando el tío con la maza a la puerta invisible y me ha pegado? Es que eso se me pasa mucho. Pues creo que es el mismo de hace tres años, ¿eh? Es el mismo evento como tal. No me ha cambiado nada. El mapa es el mismo incluso y todo, ¿no? Sí, el mapa es esta cual. Venga, 13 segundos, ¿eh? Sí, se la hace. ¿10? ¿9? ¿8? ¿7? ¡Uy, va! Pues te diría que gana, ¿eh? ¿5? ¿4? Sí, es que este tío lo ha hecho muy bien, ¿eh? ¡Qué buena! Aguanta muy bien los cooldown de los estos. ¡Yam, miam! ¡Let's go! ¡La noche es tuya! Bro, es aguantado yo muy poco, tío. Es aguantado yo muy poco, literalmente, tío. Yo estaba cagado, Pablo. Claro, me he puesto ya a irp a cenar a ver cositas y tal y me he giñado, tío. Uy, tío. Vale, pues tenemos… Yo creo que el mejor es Pulse, ¿no? Sí, yo me voy a poner un Pulse. Claro, porque Pulse detecta con su habilidad, detecta incluso cuando está simbi. Claro, por eso digo, sí, sí, sí. Claro, claro. No, pero es que Leon y Jackal dan un porculo los dos juntos, que flipas. Yo te digo, tiene tantas cosas a las que presta la atención que no sabe que me estás poteando el Jackal. Y me dice, ¿me estás poteando el Jackal? Y digo, ¿qué dices, loco? Sí, sí. Literalmente, literalmente. Las skins de este año están muy guapas, ¿eh? No me gusta que haya metido mitad y mitad, tío. ¿Qué quieres que te diga? Tipo, mitad de colección de 2019 y otra mitad de este año, ¿sabes? No lo sé, pero no. Pero esto, hay muchísimos easter eggs aquí en este mapa, ¿eh? Sí, sí. O sea, creo que hizo un vídeo sobre ello, así que… Porque quieren bien, si no, pues… Igualmente han puesto el modo en personalizada para que se pueda jugar con gente, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. A ver, voy a sacar yo el aparato de Pulse, a ver… ¡Uy! El aparato de Pulse está chitado. Tenemos uno aquí arriba. Bueno, vale, están todos aquí atrás, tú. ¡Eh, se ha trocado uno! ¡Melo, detrás! Vale, olvídalo, olvídalo ese. Hay que ir a por ese. Voy a romper por aquí. Está aquí uno. Estoy parado. ¡Está, un tontito! ¿Bueno? Y encima pega súper rápido el cacharro de este, tío. Tenemos uno en amarillas. Lo veo, es que… Toma. Pero qué pesas el lío, tío. Qué pesas el lesión, bro. ¿Bueno? Es que, es que, es que… Voy a pisar, pisar, con pin. ¡Ah! Yo me muero, perfecto. Soy buenísimo, chavales. Me encanta. Las habilidades quitan bastante vida, ¿eh? No te voy a mentir. Sí, claro, claro. ¡Qué partida de mierda, Julio! ¡Eh, lo has visto! ¡Buena! No, está muy roto el Pulse, tío. No, el Pulse está muy roto. Y encima es el Pulse de… Bueno, que está chetado, así. Y encima pega súper rápido, o sea que es lo que… ¡No, pero el lesión está roto en este evento, eh! Literalmente. Sí, porque te va… Sí, lo malo es que como estés muy cerquita de esto ya… Y te quita mucha vida, tío. ¡Eh! ¡Chuap, chuap, chuap! Sí, están los dos arriba. Mira, han puesto una trampilla ahí nueva. Claro, que esto encima te ralentiza, ¿sabes? Claro, tío. Es una magovia. No, esa trampilla… Eh, no me lo he quitado, tú. ¡Oh, no, no me lo he quitado la trampa, tío! ¡Por eso, por eso, por eso! Solo queda uno de los monstruos. Bueno, el último en café. ¡Coffee y la suma! Es un coffee, es un coffee. Ok, ok, ok. ¡No, pero ¿qué hacen?! Ok, ahí está. Nada, es una máquina. ¡Let's go! Buena, buena, buena. O sea, paso yo delante y se mete detrás mí el perro, ¿sabes? Ya veo, bro. Tío, a ver, tengo que decir que sí, que está bastante roto para los defensores, eh. Sí, literalmente. Tío, yo recuerdo año pasado que no eran tan rotos para los defensores, eh. Los defensores quitan mucha vida, tío. Ahora las habilidades. Joder. Sí, 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 no, la han hecho bien. Alberto, ¿quieres hacer unas capturitas a todo esto? Sí. Ahí está, para que démoslo para otro. Pero es un Capkan, un Capkan. ¡Uf! Un Capkan. Es que Capkan tiene que quitar mucha vida. Hombre, ¿y ahora que puedes poner dos en cada puerta? O sea, o más, pues... Todavía eso no lo ha metido, Melo. Todavía eso no lo ha metido. Es verdad. No te flipes tampoco, joder. ¡Ay, qué pena, tío! Yo estaba deseando que pusieran esto, tío. Pero escucha, hay que hacer el combo, bro. Aquí hay que jugar con los combos. Donde tú pongas Capkan, yo pongo el Lesion, tío. Y lo reventamos ahí. Que el Lesion quita 10 de vida, tío. Te lo comes y te quita 10 de vida. Luego te lo comes otro y te quita otros 10. No me voy a ir. Bueno, pero tienes que ponerlo delante, porque como explote... Claro, claro, claro. ¿Otro aquí? Pero aquí. ¿Vale? Claro, que esto no hay fase de preparación, gente. Creo que hay... No, no, no. Tres segundos. Este mayor antes ha sido gilipollas. Y he tirado... Una de estas invisibleras para ver si se recargaba, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y la he liado. Vamos a ver esto. Yo creo que a alguno nos llevamos, ¿sabes? Te lo digo yo. Sí, sí, sí. Mira, ya vine, ya vine. Ya vine, ya vine. Se ha comido una trampa. Sí, como se ha comido una. ¡No, no, buena, buena! ¡Venga, te voy, caber! ¡Ostia, encima hay un mojito o dos, what the fuck! Sí, sí, sí. Vale, aguantamos aquí, aguantamos aquí. Yo es para aquí, ¿eh? Yo me he tirado una invisibler, tío. Nah, pues liada. Ya, vale. Hay que tirar una trampa, ¿vale? Justo en el ping. Vale, vale. Por si acaso. Oye, mira, hay otro como tú. Hay otro Pablo, tú salvaje. ¿Sí? De hecho, mira, ¿puedo hacer un baiteito? Hacen la cosita, haces un baiteo. Caray. Ponle tú una trampa justamente aquí, ¿vale? Pónsela, pónsela aquí delante. Vécele baitea. ¡Viene aquí, vale! ¡Viene, viene! ¡Quieta, quieta! ¡Quieta, quieta! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Me voy, me voy! ¡Me voy, me voy! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, perro más, más, más chulo! ¡Oye, oye! ¡Ah, guata, guata, carajo! ¡No! ¡Ah! ¡Carla, carla, 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 carla! ¡Ay, hay smoke! ¡Me tengo pido! ¡Ay, la madre que me he parido! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Hostia, qué miedo, qué pánico! ¡Hostia, hostia! Yo creo que me pillaba, eh, Melo. Me voy a esconder, me voy a esconder, me voy a esconder, me voy a esconder, me voy a esconder. ¡Hostia, qué miedo, te lo juro, eh! Yo pensaba que me pillaba, Melo. ¡Hostia, yo, si esta veta es tuya! ¡Ay, ay, ay! Vale, está con el… Bueno, con ese. Bueno, va. Eh, porque cuando te trío llevo 5-2, eh, madre mía. Vale, máquina. ¡Hostia, tú! Vale, entre 3 segundos y principios ganamos. Buah, yo no tengo invi, si me ve, estoy muerdo. ¡Ay, mira, se ha comido una U! ¡Ja, ja, ja! ¡15 segundos! ¡Muchas verdes que eso! ¡Hay que jugar así, chaval! ¡Está con el Kiri! ¿Sí? ¡Voy! Sí. Así lo esquiva, 8 segunditos. Está pegando a todos lados, tú. ¡Buenos, nadie se pida, tú! ¡Se ha ido, tío! ¡Let's go! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Vaya perro, tío! Pero entonces, gente, dan alfa pack, ¿vale? Para que la gente lo sepa, dan alfa pack. ¡Uy! ¡Mira qué guapo! ¡Toma, venga! Estoy igual que antes, qué guapo, tío. ¡Qué chulo, tío! Sí, es como, bueno, el Kafka es guapísimo. ¡Ay, soy Kafka, guapísimo el Kafka, eh! ¡Uh, qué guapo, es verdad! Ahora el primero es el Kafka, pues muy tope este evento, eh. Muy guapo. Sí, no, muy chulo, muy chulo, muy chulo. Gente, pues nada, por mi parte estará en directo, Pablo también estará en directo, así que, pues eso. Bonito. ¿Retito de cuánto para ti, Pablo? 200 likes, yo creo, ¿no? ¿200? Es una castaña. 300 likes en el vídeo, Pablo, y para mí, 5.000 likes. ¡Vamos ahí! Nos despedimos. ¡Venga, chao, chao! ¡Adiós, adiós, adiós!